¡Suscríbete al canal! Y te he dado un anticipo de 250.000 dólares En Navidad vi a Natalie Me preguntó por ti Ahora vive en Lisboa ¿Lisboa? ¿Qué has venido a hacer aquí? Disculparme Tendrías que irte Ojalá pudiera volver atrás Yo lo he superado Tú haz lo mismo Sé quién eres Y si fuera por mí Estarías en la trena Me da pánico fracasar Y por eso al final me lo cargo todo De no haberla tenido no existiría el libro Pero sin ese libro todavía La tendría No estoy preparado Para dejarla atrás No es justo Que hables de nosotros así No me imagino Vivir un solo instante más Sin tenerte a mi lado Tess Me cabreaste mucho Si no estás tú Estoy solo Desecho Perdido Y huérfano Es fácil pensar que nuestra capacidad de amar Es finita Sobre todo si tienes el corazón roto Cuesta crearlo Pero poco a poco Te recuperarás No sabes lo afortunado que eres De poder vivir el resto de tu vida Con tu media naranja Hasta que has tenido que vivirla sin ella Me he leído tu libro ¿Qué pasa Con Tess Con Tess